Yo no busco lo que vos tenés Ustedes cantan, yo toco En una tarde Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la casa a pelear por mí Solo me muevo bien La noche me tomo por regreso Alguien tira para abajo Yo me entrando de sanar Y el que quita que los muestros Alguien que los va a golpear ¡Ustedes! ¡Arriba, colón! ¡Tira! ¡Tira para arriba! ¡Tira! ¡No hay salida! ¡Tira para arriba! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Tira para arriba! ¡No hay salida! ¡Tira para arriba! ¡No hay salida! ¡Ya no podrás Déjate si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa Rosada La belleza de tu piel escapándole a la sábana Tu sexualidad deriva, esa loca ilusión de algún día Inventemos para todos un mundo mucho mejor Hola, 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 sopra la verdadera que yo apago y ya no soy A ver el corazón Tira Si te agarras los dedos contra una puerta pesada No importa mi amor Oh, si te agarras Si te agarras los dedos contra una puerta pesada Si no ves la salida de nuevo Vamos de nuevo, una más Tira Tira, tira, tira para arriba Tira, tira, tira Siempre hay una salida, Colón Gracias Buenas noches No importa mi amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!